Bueno, vamos a conversar con el dirigente del conjunto de Nicaragua, Sandor Guido. No es el resultado que se esperaba, los inicios son difíciles, competir con grandes potencias del béisbol, sin embargo, la experiencia que te lleva de este Clásico Mundial. La experiencia es grande para nosotros, fue importante para Nicaragua estar presente en el béisbol del Clásico Mundial, sobre todo con estos equipos y enfrentar todo esto no es cosa fácil. Tratamos de hacer un gran trabajo, de dar lo mejor, lo que todo el mundo creía que podíamos ganar juegos, pero fue difícil, nos llevamos la experiencia y las ganas de salir adelante. ¿Qué representó para Guido, dirigente de Nicaragua, que se hablara de dos cosas, Clásico Mundial de Béisbol 2023 aquí en Miami y de tu lanzador derecho, el Duque Helbert? Todo, todo eso, estar en Nicaragua como Clásico Mundial. Duque Helbert hizo un gran trabajo, que se ganó la admiración de todo el mundo por lo que hizo y bendiciones para él. Y la presencia de todo el equipo fue importante para que Nicaragua esté presente a nivel internacional y con buenos sucesos y que sea tomada en cuenta en torneos posteriores. Guido, ¿qué tan difícil es saber esas limitaciones? Dirigir un equipo donde hay limitaciones, principalmente con los lanzadores, que no pueden ir en el primer round más allá de X cantidad de lanzamiento, en este caso 65. Es difícil, es difícil maniobrar esas situaciones, pero es lo que hay que saber, hay que saber verlo de la manera positiva y tratar de utilizarlo en el momento adecuado. No siempre va a salir bien, el béisbol es tan así que las cosas no siempre salen al 100, pero bueno, es lo que tenemos, hay que trabajar, hay que aprender, hay que esforzarse más, trabajar mucho para tratar de salir adelante y Dios quiera pues que las cosas sigan mejorando por el béisbol de nosotros. El futuro que tú ves en Nicaragua, lo que tú ves que viene ahí, que va a llegar arriba para ustedes seguir compitiendo a este nivel. La juventud, que se esfuerce, que tenga hambre, que tenga ansiedad, que tenga ganas de ser estrella, que solo al nivel de tú a tú para competir en este nivel tenemos que tener una cantidad de muchachos ya, más allá de lías menores, de clase A, AA, así que pueden llegar a grandes lías, que cada uno que firme se esfuerce más, que no piense solamente en la firma o en el bono. ¿Esto es un sueño hecho realidad para ti? Este es un sueño grandioso porque mi familia vivió esto, nosotros lo vivimos y es algo muy importante para mí en los personales, en los sociales y para el país entero de Nicaragua. ¿El mensaje a los seguidores del béisbol, principalmente a los nicaragüenses, a esa niñez que viene surgiendo? Que hagan deporte, que hagan béisbol, que estudien también, que se preparen, que Nicaragua no es tan fácil como todo el mundo piensa y que disfrutemos del béisbol mundial. Ahí estuvo Guido, dirigente del conjunto de Nicaragua en el Clásico Mundial. Continuamos.